Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Aquí Víctor con un micro y estoy de vuelta con el tercer tutorial de Minecraft de Xbox. Estamos aprendiendo a jugar a Minecraft y bueno, vamos a ver. Teníamos, habíamos, hacemos un review de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos aprendido los controles en el primer episodio, os dejo aquí el link. Luego hemos, en el segundo episodio, hemos empezado a construir. Cogimos madera y nos hicimos nuestras primeras herramientas y armas. Os dejo el link por la descripción o por aquí mismo en alguna anotación. Y estamos en el tercer episodio en el que vamos a, pues empezar, vamos a ver lo que nos vamos encontrando. Voy a poner las dos flores ahí en plan, vamos a hacer aquí un jardín de flores. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a empezar a coger piedra con la que vamos a crearnos espadas, herramientas, hornos y cosas mucho mejor de lo que nos pensamos. Y vamos a ampliar los límites de Minecraft cogiendo piedra. Así que, a ver, vamos a ver. Aquí acabo de ver un trozo de carne de zombie que ha desaparecido. Carne podrida. Pero bueno, a ver, vamos a utilizar la pala. A ver, una cosa que os quería decir. Cada herramienta... ¿Dónde está mi crafting table? Aquí. Cada herramienta va bien para un tipo de cubos. Es decir, la pala rompe bien arena, grava, que ya nos la encontraremos, y tierra, o sea, tierra, arena y grava. El pico de madera sirve para coger piedra y carbón. Solo piedra y carbón. El hacha de madera sirve para romper, bueno, para talar árboles más rápidamente que con la mano. Y la espada, ya habéis visto, que hace mucho más daño que cualquier otra herramienta. Como mejor sea, o sea... A ver, ¿cómo os lo explicaría? Bueno, os dejaré... Bueno, os lo puedo decir aquí mismo. Cada material tiene unas propiedades distintas. Es decir, la piedra cuesta bastante de romper. Es más fuerte, digamos, que la madera. Y, por lo tanto, si hacemos una espada de piedra, hará mucho más daño que una espada de madera. Así que mataremos zombies con mucha más facilidad. Por eso estoy cogiendo bastante piedra. Ahora que ya hemos hecho un agujero, hemos hecho como una especie de mina. Y tenemos piedra, vamos a hacernos una espada. Vamos a hacernos palos. Y vamos a hacernos una espada de piedra. ¿Vale? ¿Qué más? Un pico de piedra. Y, de momento, un horno. ¿Qué se hace? Aquí, un horno. Inventario. Sacamos ya lo que no nos interesa. El pico de madera, ¿no? ¿Cómo he hecho esto que se vaya directamente al inventario? Pulsando la I, directamente se coloca en el inventario. De la barra al inventario y del inventario a la barra. Por ejemplo, espada de madera pico la I y se sube directamente. Bajo la espada de piedra y el pico de piedra. Y me quito las... Pongamos este objeto, este cubo de madera y voy a poner el horno. Bueno, vamos a poner el horno aquí al lado de la crafting table, pero por ahora no vamos a utilizarlo porque necesitamos carbón. El carbón lo vamos a conseguir picando con el pico de piedra o madera. Y el carbón es... A ver si encuentro carbón por aquí. No, aquí no hay carbón. El carbón es... Bueno, creo que voy a buscar carbón. Y en cuanto encuentre carbón, reanudo el vídeo. Hola, aquí estoy de vuelta. Y estoy delante de un cubo de carbón. Bueno, más de un cubo de carbón. Y el carbón es esto que estamos viendo delante nuestro. Esto que tienes como piedra con puntitos negros. El carbón solo se puede picar, como ya os había explicado, con el pico de piedra o el de madera. Como el de piedra es mejor, pues voy a picarlo con el de piedra. Rompemos todos los cubos de carbón. De carbón. Vamos a quitar todo el carbón de aquí. Y volvemos a nuestra casa. Que era por aquí. Bueno, nuestra casa, o sea, no es una casa eso. Eso es un... Un campamento. O sea, ni eso. No creo que llegue ni a ser considerado como campamento. Porque no tiene ni cama. Pero, eh... Se puede decir... Tenderete, vale. Eh... Huya, huya, huya. La huya se coloca como combustible en el horno. Y se coloca la, por ejemplo, chuleta de cerdo cruda como ingrediente. Lo que nos permite, aparte de dar luz, como estáis viendo. Nos... Eh... Cocina, digamos, la chuleta de cerdo cruda. Y la convierte en una chuleta de cerdo cocinada. Madre mía, que originalidad. Originalidad. Podrían poner... O filete, o yo que sé. Pero... Eh... La chuleta de cerdo cocinada lo que hace es... Nos da mucha más... Digamos... Cuando nos la comemos, nos da mucha más... Eh... A ver, como diría, mucha más comida, ¿no? Nos llena mucho más muslitos. Y lo que permite, pues, que con un par de chuletas o tres, tengamos ya toda la barra más que llena. Así que creo que esto va a ser lo que hagamos... Lo que... Bueno... Hasta aquí voy a dejar este tutorial. Espero que os haya gustado... Mucho. Y que habéis aprendido mucho. Porque hemos hecho bastantes cosillas interesantes. Y... Nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Que votéis el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.